Saludos señores, estilo Sebrián Saben que el hambre esta muy fuerte, por acá, ya que andamos en una mejor receta, por estilo Sebrián Saludos y felicidades para todos ustedes amigos y amigas Bogotana estilo Sebrián señores, a ver si no hay mucho ruido porque tenemos la televisión prendida, saludos miren Bueno, pues aquí les vamos a enseñar una receta bien fácil, que está bien fácil de hacer, estilo Sebrián Vamos a hacer un pepino y unos aguacatitos rellenos de un ceviche bien fácil, miren Aquí tengo como media libra de camarón, es media libra, medio kilo Y aquí están los limoncitos, el cilantro, el serranito, cebollita, todo salió de ahí del refrigerador Que yo de ahí lo tengo, entonces ahorita lo que voy a hacer, voy a picar mi camarón Picadito y voy a pelar mi pepinito, que miren, así como todos le hacen Lo voy a pelar y luego lo voy a quitar todo lo del medio Entonces, mientras ya tengo todo preparado, se los voy a enseñar ahorita Bueno, aquí lo vamos a picar miren, aquí con la manzanita la vamos a picar Miren, está fácil, miren, para que lo hacemos tanto así, miren, todo así bien picadito Miren nomás, que chulada Miren, todo es rápido señores Miren, así grandes y bonitos, para que cuando agarre su botanita Se mire todo bien lleno de camaroncitos, así lleno y todo Y como van a ver, aquí tenemos todo lo que vamos a ocupar Limón, y tomate, aguacate y cebollita Se va a ver bien fregón esta botanita rápida señores Ni 15 minutos y ya tenemos una botana rápida y fácil, estilo ceberiano Miren nomás Ahí está, ven Entonces, ahora para que mientras pico toda la verdura Vamos a echarle su limoncito Para que esté listo todo, para que cuando ya esté listo ya está todo cocidito Miren, 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 miren nomás, miren nomás que chulada Miren nomás, miren nomás Miren nomás Ahí está, ven Todo es rápido, nomás dice que, que lo hagan Ahí está mi nieto, dónde está mi nieto ¡Hancho! ¿Quién saluda? Saluda a la gente Ese es mi nietecito preferido Miren nomás Miren nomás Así nomás quedó con el juguito, miren Así lo vamos a dejar, miren, ya se está cambiando de color Le vamos a echar su salecita al gusto Ahí está Una cucharada, o menos Me gusta y lo movemos Ahí está Lo primero que vamos a hacer Vamos a picar La cebollita, miren Un estilo saberiano, ven Miren nomás Como dice mi amigo De Sazón Villegas ¿Quién dijo miedo? ¿Eh? ¿Qué es lo más? ¿Cuál miedo? Ni que nada, miren Ahí está, miren Así nomás le echan los limones De volada Y de volada está la Miren Vamos a tener mucho cuidado ustedes con el cuchillo ¿Verdad? Yo porque ya tengo experiencia No porque sea chingo Sino que ya Tengo 40, 50 años De cocinero Ahí está el jitomatito, miren Ahí está, a ver Así nos lo ponemos en medio Todo Se está picando Se está cocinando Todo el camarocito Y nomás Una botana fácil señores Para cuando Lleguen cansados Y se la vienden ustedes Y nomás Un chilito Va a quedar bien fregón Esta botanita Vamos a darle su Su cilantro Y una vez, miren Miren Yo pienso que esto va a ser mucho cilantro Ahí está Vamos a echarle un poquito más Esta botanita señores Vamos porque la miren Como gusta que hagan, miren Ya es nomás, ok Este es un ceviche estilo Severiano rápido, miren Ay Lo miren Vamos a echarle una probadita Mmm Está muy rico Este ya está Este ya está Lo que voy a hacer es limpiar mi basura Sabes que le voy a echar todo al jitomate Para no desperdiciar Vamos a echarle un poquito Bueno, aquí lo vamos a dejar cociendo un ratito Que se coza y luego les enseñamos como viene el resto Que va a salir rápido Bueno miren, aquí está el pepinito ya pelado Un pepino Y aquí lo vamos a hacer El otro, miren Este, este lo vamos a usar para adornos Para adornos Para adornos del plato Para adornos del plato Miren Aquí lo vamos a poner De adornito, miren Ok Este, este lo vamos a sacar las semillas Vamos a sacar las semillas Y ese, lo vamos a poner aquí, miren Así Y así Este aguacatito Ya lo corte por mitad Y lo vamos a poner así, miren Pero estas, lo vamos a echar aquí Vamos a sacar poquito Nomás para echarle los mariscos Para cuando agarre con su cucharita Le sepa bien sabroso Son aguacates Y pepinos Rellenos de marisco estilo severiano señores Ok, miren Aquí lo vamos a dejar Y aquí lo vamos a dejar Este otro Este otro Lo vamos a aplicar aquí Y lo vamos a echar aquí, miren Para que quede bien sabrosito, miren Bien sabroso, miren Para que quede bien sabrosito, miren Bien sabroso, miren Me quede bien Eh, me quieran preparar mi Mi cebechito, mi estilo severiano Rápido y fácil de hacer Aquí tenemos unos camaroncitos secos Que los vamos a echar aquí Para que se remojen con el juguito, miren Y luego los vamos a poner de adorno Vamos a poner unos Unos seis, ocho camaroncitos Ahí esta Entonces Ahí esta Mientras se remojan Con este cebechito que hicimos Rápido y estilo severiano Vamos a esperar Y ahorita les vamos a enseñar Como los vamos a adornar Vamos a dejar que se remoje el camaron seco Que es la botana Aquí lo pueden echar ustedes Si quieren almeja Pulpo Este fue de camaron Es una idea mas o menos Para que se den una idea ustedes Aquí lo vamos a dejar remojando Y ahorita lo vamos a adornar Bueno, parece que ya están remojaditos Mis camaroncitos Los vamos a poner aquí Aquí miren, para adorno Ahí esta Ahí esta Ahí esta, ahí esta, miren Nomás puro adornito aquí Y ahora Lo que vamos a hacer Le vamos a echar Sus camaroncitos aquí miren Aguacate relleno de mariscos O de camarón ceviche Pepino relleno de ceviche señores Miren nomas Miren nomas Un platillo Sencillo y rapidito miren Acuérdense que era una libra de camarón Todo lo que pueden hacer Aquí pueden comer Hasta cuatro personas Ok Yo aquí nomas porque Pues nomas somos dos Ahorita Pero aquí pueden comer hasta cuatro personas Una botana para cuatro o cinco personas Esto lo voy a poder haber hecho con Un aguacate mas Un platillo Un pepinito mas Y queda Bien sabroso señores Miren Así no le hace Hasta así pueden comer las cuatro personas Agarrando una pareja puede ser este platillo Y la otra pareja puede ser este platillo Para que emiten a sus amigos a comer Ahí esta miren Una chulada de platillos miren Ahora Voy a echarle su taquín Miren nomas Oh papá Cuanto te quiere mi mamá Ah me faltó algo bien fregón Otro adornito ahorita que se lo voy a echar Miren Voy a echarle esta clase Se llama Jorritos pulpa Chamoy Miren Puros adornitos miren Aquí quieren mas Este se llama Chamoy De salsa tipo Tamarindo Miren nomas Así nomas van quedando los platillos miren Uh Se me paso un poquito pero no le hace Tapatillo Pueden usar ustedes huichol Salsas del Tio George Que ya estan ahorita para el lado de Baja California Voy a ver si me traigo unas para San Diego Para yo probarlas Saludos al Tio George por allá Bendiciones Miren nomas Deja que me traiga un aguacate para hacerle un adorno Donde lo tenia Donde lo tenia Mira Oh me falta la mera buena Ok Miren nomas que bonito se ve Que bonito se ve Hálmate Hancho Andas jugando mi nieto Andas jugando morro Miren Miren Ahí esta Esta es una buena botana y fácil de hacer No me tome Ni 15 ni 20 minutos señores Miren Ahí esta Ahí esta Miren Ahí va otra salsita buena que se llama culichi Un toquecito nomas porque esta purena Ahí esta Así nomas me quedo Botana Estilo severiano señores Siren nomas Eh Se las recomiendo Para que lo hagan fácil y rápido Miren Vamos a probar que tal quedo Miren nomas Vamos a mirar el patito Una botana rica Salud Y espero les haya gustado Fue algo rápido Así sencillo Que tienes cosas en tu refrigerador Y las sacas Y lo haces No tienes que ir a un restaurante En un restaurante Por esto vas a pagar como 50 dólares Para dos personas Aquí no gaste ni 15 ni 10 dólares Yo creo Bueno bendiciones Espero les haya gustado Y ahí estamos Suscríbanse Y un like por favor Hasta la vista Bayucado Y la vacuna Y la vacuna Y la vacuna